No, pues que tengan paciencia y la poca agua que cuenten en su cisterna o en sus tinacos, que la guarden. Pero les pedimos un poquito de paciencia y que guarden, que cuiden el agua, lo poco que tienen y estamos garantizando el servicio para el próximo fin de semana.